No puedo creer Lo que pasa contigo mi amor Estoy en duermo, me mata el dolor De no tenerte más Reconozco mi error De lo que está pasando culpable soy Sé que me estás cambiando por otro amor Y me pregunto ¿Por qué te descuide? Sufro por ti Al recordar que un día tu dueño fui Que por andar con otras te perdí Y me pregunto ¿Por qué te descuide? Ahora dime ¿Quién ocupa mi lugar? Quiero saber Quien es el dueño de tus caricias El dolor De no tenerte más Y de pensar Que alguien posea lo que yo tuve Necesito decirle Necesito decirle ¿Cómo te gusta amar? Necesito contarle Todos tus secretos Ahora dime Ahora dime ¿Quién ocupa mi lugar? Quiero saber Quien es el dueño de tus caricias El dolor De no tenerte más Y de pensar Y de pensar Que alguien posea lo que yo tuve Tu amor Tu amor Ahora dime ¿Quién ocupa mi lugar? Dime tú a quien entregas tus caricias Quien se apoderó de ese pedestal Ahora dime ¿Quién ocupa mi lugar? Quiero pedirte perdón Estoy decidido a todo Que no quiero que tu mente Contenga rastros de odio Ahora dime ¿Quién ocupa mi lugar? Y se me daré mar Es muy profundo Si ya lo ves Soy un náufrago en el mundo Ahora dime ¿Quién ocupa mi lugar? Quien disfruta tu sonrisa Y en las noches te acaricia Y no te lo puedo soportar Ahora dime ¿Quién ocupa mi lugar? Me acosté, me dormí y soñé Y luego desperté con la amargura En que a tu lado Tu amor Ahora dime ¿Quién ocupa mi lugar? Dime ¿Quién se cree el dueño de tu vida? Ahora dime ¿Quién ocupa mi lugar? ¿Quién ocupa mi lugar? Y me deslumbraron las demás Sin recordar que tú eras mi mujer Música Música Gracias por ver el video.